Bien, doctor, en casa queremos presentarle a usted, queremos que usted conozca más en detalle, en profundidad, lo que está haciendo una fundación hoy día en nuestro país con un gran trabajo con chicos y chicas que quieren salir adelante, quieren mejorar su situación de vida y quieren aprender un oficio, una actividad muy importante y muy, además, entretenida. Y que sé que usted incluso va a valorar muchísimo. Estamos hoy día junto a Pia Rubio, quinesióloga. Gracias por estar hoy día con nosotros, Pia, vicepresidente de la Fundación Adelante. Y estamos también con Silvia Arazo, que nos acompaña. Gracias, Silvita, por estar hoy día en el programa. También parte importante de esta fundación y ya vamos a explicar después por qué eres parte importante de esta fundación, de esta fundación importante que se llama Adelante. Parte del 2011 como un programa, no era fundación todavía, pero me gustaría que tú le explicaras a todas las personas qué están haciendo y cómo parte ese programa. Perfecto. Fundación Adelante parte del 2011 como un programa de inclusión educacional, debido a una falta de opciones educacionales posteriores a la salida del colegio, en el colegio inclusivo, de poder perfeccionarse en un ámbito laboral altamente demandado, como es en este caso la masoterapia. Correcto. Partimos como programas simplemente amparados bajo una institución que nos brindaba el apoyo económico para poder formar a estos alumnos que principalmente eran jóvenes con situación de discapacidad intelectual. En su principio eran solamente chicos con síndrome de Down. Correcto. Y los formamos durante un año para hacer masajes de relajación. Relajación en silla ergonómica, que es como el masaje express que se hace en las empresas, y también masajes de relajación en camilla, de cuerpo completo. Así que con eso empezamos a crecer, a darnos un poco más a conocer, y la idea también de esto es poder más que la gente nos conozca. Y en el 2016 nos transformamos a Fundación Adelante para postular a más proyectos, poder tener más financiamiento y en esa medida también tener a más jóvenes que puedan acceder a una educación de calidad y en su totalidad también, ojalá en menor precio en el fondo costo. Oye, Pia, acá hay un proceso, hay un proceso durante un año. Tú eres no solamente vicepresidenta de la Fundación, sino que también eres profe. También soy profe, sí. O sea, eres profe. Y me imagino que también en ti tú vas viendo cómo este joven, esta chica que entra, van cambiando también mes a mes, y tienes toda esta proyección a un año. Sí. ¿Cómo es ese cambio? Rotundo, rotundo. O sea, es un cambio tanto del... Y nosotros hemos aprendido mucho de ellos también. Tanto de los alumnos como de sus familias. Los alumnos al principio llegan muy tímidos, retraídos, con muchos miedos, porque la sociedad también a veces los discrimina harto. Entonces están con mucho miedo a hacer cosas o a atreverse y sentirse capaces que lo son. De conectarse con el otro, ¿no? Exacto. Haciendo algo, que en este caso es un oficio, ¿no es cierto? Es una labor, es una acción, que es muy importante, pero que no han tenido ese contacto. Porque no hablamos solamente de aprender una actividad, ¿no es cierto? Y de hacer un procedimiento, sino que hablamos también de cómo se va construyendo una personalidad, se va construyendo este contacto con el otro, la confianza en sí mismo, ¿no es cierto? Y eso se ve sumamente empoderado durante el primer semestre, al tiro, donde ellos empiezan a tener contacto más con sus pares, contacto también con... Porque la fundación está dentro de una institución que se llama EPC, que también imparte otras carreras como podología, masoterapia también, y se contacta con otros jóvenes. Y el momento de la postura de su uniforme, del uniforme de masoterapeuta, es que los cambia rotundamente. Aquí estoy yo, soy un profesional, y ellos cambian absolutamente y se empoderan también de su rol. Silvita, ¿cómo viviste ese cambio? Tú eres mamá de Hernán, Hernán ya es masoterapeuta, pasó por esto. ¿Y cómo fue ahora desde la otra vitimia? Tenemos el lado de la profesora, ¿cierto? Y está el lado de la mamá. Claro, totalmente muy importante, porque fue cambiando rápidamente, él siempre ha sido muy responsable, pero ahora no es mucho más. Prepararse para las pruebas, porque no es tan fácil, no es algo regalado, hay que estudiar. Claro, o sea, hay un nivel de exigencia para poder aprender todo lo que tienes que aprender. Hay pruebas, muy contacte, y entonces ir estudiando con él, yo con él, en cualquier lado. ¿Aprendiste harto también tú? Sí, totalmente, totalmente. Y en cualquier lado que estuviera estábamos estudiando. Sí. Estábamos en el metro, yo iba preguntando, estábamos en la calle, íbamos a preguntar. Oye, y tiene harto, mira, anatomía, educación postural, técnicas de masaje, práctica clínica, desarrollo integral de la masoterapia. Es decir, hay hartos ramos que son muy, muy potentes, muy importantes. Exacto. Así que te tocó estudiar en todos lados con él. Todo con él. Oye, ¿te hizo masaje? Los primeros, la casa. Sí, de todas maneras, de todas maneras, siempre. Se practicó con todo lo de la casa. Installando, installando, siempre. Y todos felices, me imagino. Sí, felices. Eso desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Pero desde la personalidad, desde cuando empieza a adquirir esta habilidad. Crece el cuento, crece el cuento, que era importante, que era de que su autoestima, por supuesto. Creció increíblemente. Y cuando la gente no cree en él, yo estudié, yo estudié. Y fíjate que queremos ir más allá, porque hoy día tenemos a Hernán y está también Andrea, que nos acompaña hoy día en el programa. Y queremos pasar a la otra parte de nuestro estudio para poder estar junto a ellos, ¿te parece? Adelante, pasen. Vamos a saludar a don Hernán, que está ahí, que ya está egresado. ¿Hace cuánto año he egresado, Hernán? Hace un año. Hace un año. Adelante aquí, pasemos para acá. Hace un año, Hernancito. Salud, don Hernán. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, don Hernán. Cuatro años, he egresado. Y, don Andrea, ¿cómo estás, Andreita? Bien. ¿Están trabajando? Sí. ¿Dónde trabaja usted? Se llama la escuela EPC. Ah, está en EPC. ¿Está haciendo ahí? EPC, hace ahí. ¿Está ahí contratado ya? Sí. ¿Trabajando? Sí. Perfecto, nosotros conocemos al director de EPC, así que cualquier problema que se tenga, nos dice a nosotros nomás, nosotros lo llevamos, ¿eh? Por ahí está. Y usted, Anderita, ¿dónde está trabajando? ¿En qué lugar trabajo hoy día? Yo en domicilio. ¿Usted hace domicilio? Sí, hago domicilio. Perfecto, vamos a pasar todos los datos después para que la llamen para hacer domicilio. ¿Está contenta? ¿Te gusta esta actividad que estás haciendo hoy día, hacer masoterapeuta? No estoy contenta, pero me siento orgullosa de estar aquí. Mi primera vez que vengo en vivo. A la televisión. A la televisión. ¿Y te gusta hacer masoterapeuta? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Oye, tenemos un paciente acá. Sí. Que lleva algún rato acá, antes de que se me va a quedar dormido. No, se está bien. ¿Nos podrías explicar cómo es el procedimiento? Bueno. ¿De una sesión? ¿Qué tienes ahí? Es un aceite. Aceite. Venga, no más, profe. Paso, por favor. Ellos, si te fijas, se conectan mucho con el paciente porque tienen una habilidad tan innata de amor puro que se conectan. En ese momento el paciente es único y le entregan una energía distinta a la que puede recibir con un masaje de relajación, esto por cualquiera una persona. Correcto. Ellos se dedican absolutamente a eso y lo que está haciendo ahora es una técnica que se llama EFRAT, que es de primer contacto de rocio superficial en donde se prepara al paciente para tomar temperatura y esparcir también el producto que estamos aquí con el aceite. Perfecto. Sí, eso se llama fricción y es preparar la musculatura. Ellos saben dónde más o menos están los dolores. Igual hacen una pequeña anamnesia al principio y le preguntan, ¿no? Conocer la historia. Conocer la historia. Si tienes algún, dónde están tus dolores, si tienes algún problema, a lo mejor en la columna o articular, no sé, todas esas cosas. Exacto. Si alguno de nuestros alumnos no tiene la capacidad de lectoescritura puede utilizar, por ejemplo, una grabadora. Bien, y así después nos pueden, siempre es como una mínima supervisión que nosotros podemos ir orientándolo, apoyándolo. Y como te digo, el apoyo de las familias es indispensable porque ellos, en el fondo, están ahí con ellos para poder, a lo mejor, ayudarlos o guiarlos en alguna situación que se produzca durante el masaje. Acá está un masaje en camilla. Vamos a estar en NAN ahora, que esta es una silla especial. Nosotros y yo, hay varias partes donde están estos masajes que son... Como express, masajes. Claro, que es una silla ergonómica. Ergonómica. Llegué en NAN. ¿Cómo haces el masaje? ¿Cómo vas a trabajar acá, por ejemplo, en esta paciente? La masaje es este. ¿Se preparan siempre energéticamente? ¿Se preparan siempre energéticamente? ¿Correcto? Y nos peguen. Se concentra. Eso también es esflera, ¿cómo comienzan? Siempre más o menos la espalda. Este masaje abarca principalmente la zona de cabeza, cuello, espalda, la extremidad superior. Correcto. Y en algunas ocasiones el muslo. Correcto. Pia, si quieres pasar para acá. Sí. Para que nos muestres un poquito qué está haciendo ahí, exactamente es más fácil acá. Exacto, ahí lo que está haciendo, bueno, es parte de la fregacha, ahí está haciendo un poco de fricción. La favorable, la ventaja de este masaje es que puede hacerse con ropa y es rápido, por eso se llama Express. ¿Cuánto puede ver un masaje así, por ejemplo? 15 minutos. ¿15 minutos? Sí, 15 minutos. Abarca la zona de espalda, como decía, también el miembro superior y ahí lo que está haciendo es fricción para ganar un poco más de temperatura y luego prepararse para hacer otras técnicas. Vamos a ir variando para que las podamos mostrar. ¿Distintas técnicas se pueden aplicar entonces en cualquiera de las dos camillas? En cualquiera de las dos camillas. Esta modalidad claramente tiene mayor duración, ¿cierto? Abarca la piel de forma más directa que la de acá y puede durar media hora fácilmente. Nosotros vemos hoy día a dos jóvenes que han egresado, cumplieron un año de trabajo, lograron tener esta certificación. Están trabajando, por ejemplo, Anderita trabaja en domicilio. Pero también trabaja en empresas. Y también trabaja en empresas. ¿Qué pasa con el tema de la ocupación posterior al egreso? ¿Dónde están los exalumnos? Entonces, los exalumnos, la mayoría de ellos están trabajando o haciendo domicilio, otros tienen su propia empresa. Ah, mira, tenemos empresarios también ahí en esa. También empresarios. Tres de ellos formaron su propia empresa, junto con el apoyo también de sus papás, y trabajan actualmente en distintas empresas. Por ejemplo, cuando sea el Día de la Madre, van a ese lugar y se empoderan también de la situación. Correcto. Silvita, ¿y para ti, como mamá, ver a tu hijo trabajando así? ¿Qué te produce? ¿Cómo lo encuentras? Lo encuentro fantástico porque cuando uno nace, nacen los niños, la verdad que uno no sabe qué se espera de ellos. Y la verdad que lo que se puede lograr, pero todo con el ayudo de sus familiares. El apoyo a la familia, ¿no es cierto? Sí. Muy importante. Así que estás contenta. Vital, vital, sí, muy contenta. Oye, entonces estás trabajando en el instituto. Cuéntanos, tú las pegas porque a ella no nos quiere contar mi mano. Pero está muy concentrado. Está en el instituto. El instituto lunes y jueves trabaja de 5 a 8 de la tarde. Ya, correcto. Es muy gratificante para él porque se ve que es tratado de igual a igual con todos los profesionales. Todo el trato es fantástico, es muy bueno. Para ellos es vital sentirse querido, sentirse estimulado además por esta experiencia, ¿no es cierto? Y valorado, valorado como persona. Entonces eso para ellos es muy importante. Qué importante, fíjate tu testimonio. Testimonio que yo estoy seguro le llega a tantas personas, a tantas familias que están viendo el programa, ¿no es cierto? Y a las cuales les queremos decir que existen oportunidades. Siempre existen oportunidades. Hoy hay una oportunidad muy cara y muy bonita que están justamente, de la que ya están trabajando desde el 2011, Pia y un gran equipo para sacar adelante. Pia, para las personas que están viendo el programa, datos de referencia, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? A lo mejor tenemos personas que quieren justamente inscribir a su hijo o hija en este taller, en este programa, en este curso. ¿Cómo llegan? Nosotros estamos ubicados en Vicuña Maquena 462 en Providencia, muy cerca del Metro Santa Isabel. Y también pueden contactarnos a través del correo electrónico que es contacto arroba epceducacion.cl. Correcto. Ahí están todos los datos entonces para que ustedes, si están interesados, puedan llegar, puedan conocer más de esta importante actividad. Me gustaría que te pongas al lado de tu hijo acá, nos vamos a poner aquí. Venga Pia, por favor, por acá. Y decirle a todos ustedes entonces que estamos felices como programa de poder mostrar, de poder hacer llegar a sus hogares esta tremenda actividad que hoy día se realiza en esta fundación. Si usted quiere compartir con nosotros conocimiento, si usted tiene alguna fundación, alguna agrupación que quiera mostrar sus actividades y con eso hacerlo público, que se conozca en todo nuestro país, bienvenidos a Doctor en Casa. Muchas gracias Pia, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, venga para acá. Muchas gracias a usted también por estar con nosotros, gracias Don Hernán y gracias Doña Andrea. Y a los pacientes también que estén con nosotros hoy día, muchas gracias. ¿No se nos quedó dormido, Andréita? ¿No? ¿No está? Está muy relajado. Está muy relajado. ¿No se quedó dormido? ¿Le gustó mi mensaje? ¿Le gustó el masaje al paciente? ¿Se quedó dormido el paciente? Usted no se quedó dormido en la casa. Hay más doctora en casa. Ya volvamos. Usted no se quedó dormido en casa. 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 Usted no se quedó dormido en casa.